Vale, marca un punto de despliegue para tu equipo Evitad el gas A mi por qué no me saluda Porque su lado duerte Su lado duerte es un poco fea Se va a tocarito ese Pero que haces a los puñetazos En los aviones En los aviones Me quieren matar Abajo en el muro, me mataron Lucha para poder desplegar Armas, no tengo nada Aquí tienen una cacharra Mientras se veas Puedes burlarte de esos pringados Zaparte, si tienes algo Para lanzarles, no dudes en la vez Y el tipo que hacía muchas bajas de las cuas Siempre se oyó Ese siempre se oyó ¿Me decís cuánto camper? Cuando yo no lo hacía Vaya mierda La primera Primero blast de la noche Eso me pasa porque no me he atacado Gana y volverás a la primera línea Pierde y tu lucha habrá terminado Venga friki Dulce sueño Voy para abajo Aquí tenía una duquesa Está la duquesa de Alba, voy para allá A ver que está vizca Está cargada, eh Te lo digo Bounty ahí Aquí hay dos cazas en el lane Matadero Qué bien suena, joder 200 balas de división El bounty está roto, malgatado Madre de la muerte Verde Nos quedamos aquí Los disparan a vosotros El amigo está tocado El amigo está frígula No, no, no Igual vamos a poner Vente para acá Que se va a cantar Uno conmigo Uno conmigo ¿De dónde ha salido este tío? Para cuando ha ido los pasos Me cago en la puta Ya, tira uno Viene otro, viene otro Aquí enfrente Te gusta matar compañeros de equipo Yo tengo uno aquí ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? Para el lobby Bien, joder Ya tenemos pan Hasta ahí Yo tengo un pato, hombre Tenéis tiendas allí Allí, allí Y lo hacemos todo Vamos a la taca, ¿no? A naranja o No, naranja está enfrente Justi, la otra está afuera Jiria enfrente, eh Jiria naranja Vale Vamos Correr que se empieza a cerrar, eh Qué mala suerte, tío No me he enterado Del que venía por la izquierda Hasta que se tarda Voy a avanzar Bueno, pues nada Primera partida Ha empezado mal Bueno, pues no menos tenemos Para revivir y para armar ¿Por qué te matan a ti el primero? Porque ha sido Es la primera vez de la noche Que me matan Pero bueno Más tocado Que le vamos a hacer Es así Más azote El arma La compro ¿Claro? Sí Armando La entrega de armamento Viene de camino Bien Alex, todavía le quedas lleno Con tu permiso me cojo este que no tengo balas Permiso, lo concediendo Necesitan que compre Lo va a auto revivir, eh Compra este auto revivir, venga Toma Toma Yo le he quitado esta bala Estamos dentro Estamos fuera Toma, Andro Hay tu dinero Sí, sí, sí Tenemos helicóptero y va a haber que cogerlo He encontrado un helicóptero Está buena leche Oye, sargento Te envía saludos Carlos González ¿De quién? ¿A dónde? Carlos González A ti ¡Carlos el monstruo! Que te está viendo en Twitch En el sitio morado, he dicho No se ha mencionado la palabra prohibida No No se me olvide No sabía eso No te había destruido Pues la borramos Ya Joder, qué bien borrado Esto huele a virgen Tyson, tienes un bounty al lado tuyo Si, si, si Lo vamos a pillar Y no va para el helicóptero Que... Aquí hay malos Pasos recientes Pasos recientes Van por fuera Se llevan el helicóptero No, no, van por fuera para los aviones Para los aviones El tío ha salido por aquí por fuera No sé por dónde He perdido el rastro de pasos A lo mejor van en el helicóptero, ¿no? No, 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 se iba Se iba afuera Luego volverán Hay que ganar el helicóptero ahora No, no, el tío ha salido por fuera del muro Y no sé dónde ha salido Revivieron, revivieron ¿A qué? ¿A dónde? A la tienda, vamos Vale, no cojáis el helicóptero Que vendrán para acá Esconderse Mira, mira, mira Pero que aquí hay un mapuscao Esto está lleno de sus normales ¡Un área malo, mi hombre! Muerto, muerto ¿Dónde está? Está aquí abajo ¡Eso es lo de antes! ¡Me dio venganza! ¡Gilipollas! Me ha dejado sin placas, 100 pelotas ¡Vámonos que viene la zona! ¡Vámonos que viene la zona! ¡Vámonos que viene la zona! ¡Que no tenemos placas! ¡Hijicottero, hijicottero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hijicottero! ¡Hijicottero, hijicottero, hijicottero! Necesitamos una tienda para comprar A ver el cierre ¡Joder! Solo se me ocurre allí Voy a avanzar ¡Claro, dejar de disparar, que vamos conduciendo sin placas, como nos metan en una ráfaga caemos todos en helicóptero, eh! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Adiós, armas! ¡Con placer! Joder, cómo le, cómo le lo cierro. Pues compramos de ahí, de ahí a nuestra posición favorita, Lumber, ¡los disparan de depresión! Cambiamos tienda de compra para que no tengas tiro. De ahí, de ahí, no te paro. ¡Hasta luego! Aquí, abajamos, aquí. Claro, a comprar. Se ha tirado digo, hasta luego, yo que sé. Compro cada caja de placas y la tiro, eh. ¡Dame eso! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Abatido! ¡En la boca, este cabal! He tirado la caja de placas, cogerlas. ¡Ves, si las placas suelen te va a coger! ¡Dame sopra y compro balas! ¡Toma sobras! Ahora sí, baneo. Gracias. Y... Aquí, aquí, aquí. Un racimo. Hay, aquí. Toma sobra. ¡Que más que riscaras! ¿Vale tú? ¡Ehh, habí lutado al pavo este? No, estoy en ello. No hay caja de balas. Lleva con una bolsa bonita. Yo no puedo comprar una Vamos a comprar otra caja de balas Sí, porque de vez en este cierre vamos a pegar tiros para aburrir Ahí está el dinero Yo no puedo comprar más cosas, suelto billetes Caja de balas Ya está, caja de balas comprado ¡El helicóptero! Vamos a aguantar por aquí, yo creo Puertas abiertas de las caldas, cuidado ¿Alguien me puede dar unas pocas balas de rifle? ¿De rifle? ¿De qué? ¿De asalto? De asalto Voy por aquí Thank you, thank you Ese es el plan B Y si me cubrí voy a por el plan B Déjale que se acerque, déjale que se acerque, que venía para acá Estoy en ello Sigue viniendo Mira lo que pasa es que está asustando por el aire Claro, pero ahora se desvía, si dejé que se acerque, que venía para acá directo lo hubiéramos reventado de un rafagote Que sigue viniendo Se nos van a bajar a la derecha ahora Bajaron, bajaron Y ahora desde ahí tienen altura ¡Van bajando por acá! ¡Vamos! 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 ¡Sí, por allá! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero casi! ¡Qué 20 mía, gente! Eso es lo que pasa por disparar a helicóptero con el sniper En vez de esperar a que se acerque que le hubiéramos reventado a la p cambiar Es contento que hay gente apuntando allí Ya, ¿y yo qué quieres que haga? Compañero se está redesplegando Son tres abatidos a uno, eh Vale, ir cayendo aquí Creo que le para el avance, pero... Allí va Pues no me voy a poner la marca allí Yo no tengo el sniper Y yo no voy a chomar aquí Listo, aquí no pasa nada ¿Puedo poner mis almas? Sí, ven Sí, 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 que se están pegando con otra parte Dale, 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 dale La próxima, si veis que viene hacia nosotros Eh, 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 están aquí ya Mira los carros Aturdido Cubre Tira uno, tira uno Sí, entendido Vale ¿Hemos fallado? ¿Es que eso? Nunca lo sabremos Asoma otra vez ¿Por dónde está asomando? ¿Podéis poner alguna más? La puerta está en el medio La puerta está, la puerta de aquí es la edición ¡Azul! Me voy por aquí ¡Hago está atravesada la puerta! Ya lo he Oye, disparate tú que estamos fuera Vea, que nos ha traído un otra caja de balas por muertos No puedo cogerla por la puta mochila ¿Alguien no tiene mochila para cogerla? Eh, ¿alguno de vosotros llevo de ventaja una fuerza? No, 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 yo Y por... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ni idea Tiro de noroeste Ahí, voy No lo veo Es que lo de las marca una puta mierda, tío Yo no sé quién trabaja Mira, atrás de esta morada Por detrás, o sea, ellos He matado a una rueda, vámonos Tenemos que irnos, chicos Al helicóptero Ya, ya, estoy pensando ¿Dónde cojones nos metemos? Pues encima del estadio, joder Encima del estadio nos pueden tirotear Desde mil ángulos distintos Ya, no te pueden dar en cuanto aterrices Pues venidse para el helicóptero Que tenemos gente delante, eh Venidse, venidse, gente ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no tenemos trofi, eh Hay gente en lo alto del estadio ¿No es gente o una caja? Por el otro lado Ah, pues le reventamos la madre ahora No sé si era gente o una caja Cuatro, digo Acordaos que atacando por aquí arriba había un bug Las balas no pasan Ya te han dado, ¿no? Vale, correo Están aquí en el edificio Alguien necesita esto No sé si se ve la cabeza ahí, eh Se dieron un buen repaso Me picaron el ojo Y nos apuntan desde ahí a otro grupo de snipers Hay que disparo... Madre mía Vámonos, vámonos Vamos de aquí mientras podamos Hacia el otro lado, por aquí, seguidme, seguidme Pero si por el otro lado había malo No, por el otro lado del edificio Pero aquí hay una barrarita que nos podemos cubrir Si no nos ha disparado desde el otro lado No, es que eso es lo malo que tiene el estadio Que yo no tengo niña Lo malo es 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 Aquí Ahí me dan Lo vi Se cierra aquí el helicóptero nos va a dar igual luego Uno al pechizo Está brisao Cuidado allí la fábrica, eh Yo ya no tengo... Yo no tengo balas de fracopirador Toma, yo tengo... Toma balas de fracopirador No hay munición de gran salida aquí Vale, tumbarse y lo que venga por detrás lo damos Eh, malo allí, chico, en azul Cuidado que desde ahí nos cascan Desde aquí nos cascan Chicos, allí en azul Eso nos tienen a tirar que ir Para el otro lado Sí, mira aquel chico Alex, que no te enteras Que nos disparan de la izquierda Olvídatelo de frente, azul Tumbarse aquí que estamos cubriendo Y matar a lo que nos pueden dar Andro, Andro no te tumbe No te tumbe pa curarte Nosotros hacemos de cebo corriendo Y ellos que disparen Ok Los de la derecha se han movido, eh Los perpictitos Los perpictitos En la calle, en la calle Han comprado aquí debajo, eh Seguen allá juntando Buen cierre, buen cierre Eh, chicos Escuchadme, mirad el cierre Yo cogí al hectare Y me poní aquí Para matar a los edificios Que tienen que venir Los de los edificios todavía nos pueden dar Vamos a esperar a que estés cerrándose Bueno, pero vamos Pero el plan sería ya por eso De hecho están apuntando aquí Están apuntando aquí Están apuntando aquí Ni os asoméis Vamos a esperar el cierre Vamos a esperar el cierre Cuidado sargento Que ahí te vuelen el culo dos de antes Vuelve Vuelve aquí Vuelve aquí Vuelve aquí Están comprándose Ya y también se estaban abriendo por la montaña Calma y paciencia Estamos bien Es verdad, eh Me ha abierto como medio metro a la derecha Y le pego a la cúpula Eh, que cajas llevamos Encima Bala Bala, bala Vale, osea Osea que escudos es lo que no tenemos, vale Vale, te dejamos en calle Un enemigo No tengo placa Está empezando a cerrar Y va muy lento Osea, tienen tiempo todavía Se boten los de tejado Va, va, avanzamos chicos Han saltado Habría que coger el otro lado Que es donde había cobertura, eh Desde aquí no nos pueden dar Nos pueden dar también desde el otro tejado, eh Tanto fuera los tejados Aquí viene uno Tango ¿Dónde? Está abajo Muerto uno, hay otro más cerca Uno ya está aquí debajo nuestra Sí, aquí va Sí, aquí va Un enemigo Ahí Vale, mirando bien Me guardo las placas, eh No me las pongo ahora que aquí arriba es tontería ¿Vos qué putas se nos ha escapado uno? Bueno, pero uno lo hemos rematado Ya asomará ¿Y no sale nadie más de la ciudad? De momento no Yo no veo a nadie Yo no veo a nadie No, yo tampoco acá ¿Pero qué clase de tierra hay por el estadio de mierdas esta? Que en ejemplo ¡Aquí! ¡Buah! Pero eso está tomado por culo Vale, pero señores El estadio sigue adentro Perfecto Lo encontrado va a ser Esa montaña va a ser clave Que limpieza ahí todo cualquiera Que se ponga De hecho ahí Ahí veo ya uno Tenéis que matar a todos los que estén en la posición más elevada De puta madre No, eso es lo malo Es que eso es lo malo Hay que quedarse detrás de la cobertura, Alex Claro, no vayas para altamente ¿Qué cojones? Esperar que nos disparan desde los molinos ¡Eh! Está cayendo, cayendo Ya está, ya está Ya está, ya está ¡Qué loco! Cuidado, aguantar que nos... En la derecha, en los molinos General de la izquierda, un molino En los molinos Ya ni que venía, frique ¡Ah! ¡Ah! ¡Dispara, dispara! Dispara que verás la risa ahora cuando está... ¡Uuuh! Dejar de asomar Dejar de asomar Seguimos teniendo caja de placa De placa no tenemos Vale, lo de placa no tenemos Seguimos de bala Tiene que venir aquello Ahora es cuando hay que empezar a asomarse, gente Yo tengo que intentar pillar mi sniper ahora después Vale, esa gente ya se ha pillado la zona Me voy a por mi sniper ¡Eh! ¡No lo veo! Ya puedo hacer yo algo, coño ¿Qué es esto? ¡Y puta! Pillar las... Pillar las placas que le queden a Alex Sí, yo, yo, yo... Yo las necesito, las necesito Tiene cuatro Eh, pongo una caja de bala Una caja de bala, una caja de bala ahí Pongo una, pongo una Vale ¡Contacto! ¡Contacto! Voy a probar... ¿El fantasma lo tenemos? No, no Voy a cogerlo por si acaso ¡No, no, no! ¡Fantasma lo teníamos! El objetivo es la montaña de rojo, eh Había gente por ahí De hecho ahí va a estar bajando ¡Contacto! ¡Matao! ¡Matao! ¡Qué buena! ¡Hola! ¡Y uno sin placas, eh! ¡El último sin placas, chico! ¡Grabrando! ¡Lo único que seguimos dentro! ¡Vamos! ¡Joder! He rematado otro Uno por ahí Quedan dos aquí Y ahí activa a mí He rematado otro ¡Grabrando! ¡Sí! ¡Un contacto! Un placa uno Otro churrao 3 equipos, eh 3 equipos, eh 3 equipos, otro Abacido, uno Rematado Al pechito 1 tocado Eh, tengo un rapísimo, se lo tiró al camión o se lo tiró afuera No, no, están llamando por el camión Me han intentado tirar, casi me tiran Salve, salve el helicóptero Otro tocado, chico El helicóptero no da igual ¡Alte, por Dios! A estas alturas de partida sí por darse Las placas ya, ¿eh? ¿Por dónde van? ¿Alguna marca, sargento? Eh, hostia, por allí Un abacido El sniper en la piedra Te lo remato Ese ya no se levanta Seguimos dentro Cuidado hasta caer y a ver si lo han tirado aquí arriba, eh Sí, lo han tirado justo detrás de Andro Tiro bala al suelo Le pongo placa, abajo derecha 1 Quedando a equipo, 5 personas Eso está en camino Abajo derecha 1 Se lo ve Abajo del puente, lo más seguro Sí, sí, sí Se está afuera ahí Y tenemos una escuadra entera debajo, eh Luego uno avanzó por la izquierda Tengo un racismo, ¿lo tiro aquí debajo o qué? Espérate, espérate, a ver si no va a querer Espérate, espérate que ahí acerra por completo Ahí abajo Ese está jodido, ese se muere Ese se muere, no puede salir Está sin placa Ya no puede subir, ya no puede subir Ese está muerto Ya murió Ya, ya, pero si me llevo una muerte Bala, 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 bala Eh, ven, tiro el racismo aquí abajo Espérate a ver cómo cierra la zona ¿Para dónde va? Da igual donde cierre Estos tienen que salir por aquí, sí o sí Ah, que sí, de para atrás, por favor Para adelante Eh, tiro el racismo abajo, ¿qué? Eh, vete tirándolo ¿Dónde? Ahí Yo digo que sí, yo digo que sí Sí, sí, sí Espera, espérate que tienes a rachas Dale, dale Van por ahí abajo como suena Has tirado tres con el racismo Buenísima Estiré al lado del último Muerto uno, queda otro ¡Ya está buenísima! Se la han copiado entero Entero se la han comió Dos ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!